estamos en el museo de siloé habíamos desmontado esta parte y la de los diablos que habíamos hecho un acuerdo con metro cali y cable manizales para exponer en el cable aéreo en la estación cañabra leo y la estación tierra blanca 12 posiciones del museo de siloé pero después de llevar un acuerdo que íbamos ayer jueves ayer miércoles 15 de septiembre a las nueve de la mañana salieron que con que ya no falta seriedad de la gente de metro cali que denogue porque hay que revisar qué es lo que lleva del museo falta seriedad de la gente de metro cali que llegó a un acuerdo con con ales con johnny del cable líderes sociales que trabajan en el cable y con todo el equipo de él del museo popular de siloé bajo esos acuerdos y el último no cumplieron porque se mamaron y dijeron que no que había que aplazar pero el aplazamiento es que no quieren porque tenemos pues algunas sesiones como la del paro y como la del m sesiones muy duras la del policía asesino el tomo milton y entonces yo no quiero que demostremos eso quiere tapar la realidad y eso no lo vamos a aceptar o sea vamos con la exposición del museo a la hora que quieran pero lo que se expone normalmente a la comunidad eso no nos preocupa porque tenemos de sobra gente que nos visite tenemos que volver otra vez a montar esta parte y la de los diablos ya que no cumplió la gente de metro cali un señor julia de nombre julio que es el que se opone a esta posibilidad esta lucha de mantener la memoria histórica del territorio y no la memoria siloé no está en venta no tiene precio y tampoco tiene discusión no se negocia con la memoria en lo que el museo popular de siloé siempre está siguiendo así que no nos van a poner condiciones porque si dejamos que nos pongan condiciones entonces no tendríamos la libertad de decir que mantenemos la memoria de una forma correcta y así es la excepcionalidad en lo público personajes que se creen dueños de lo público pero tienen el manejo y eso tenemos que aceptarlo no vamos a discutir no vamos a pelear con los funcionarios pero sí no le vamos a permitir que intervengan en nuestro pensamiento de nuestra forma de ver la vida y contar la historia bueno ya hoy se está cumpliendo seis años desde que arrancó el cable aéreo de siloé y vamos a hacer una exposición sobre la historia del cable acá en siloé y pues no se pudo de todas maneras les deseamos éxitos con el cable porque si al cable le va bien le va bien a siloé hoy es jueves 16 de septiembre de 2021 seis años desde que arrancó pues esta hermosa propuesta de cable aéreo por sí